Ok, hay que empezar esto ya, 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 sin esperar Ok Lucia, ¿sabes por qué estás aquí? Ok Es que se me cae Se me cae Esto es inepático No, estamos en verdad Demasiado, demasiado Miami Vice Se ve, se ve Se ve muy cabrón, güey Este pedo Es que se ve muy explícito, cabrón Esto va a estar duro, güey, va a estar duro Y ese pecho, la carta, qué pedo No, es que, es que este es Bueno, mira, ¿quién está de vuelta? Este como que le da la idea de nadie La única manera No, güey, está Voy a pasar esto Ok, y el tema de la campaña Y siendo una team No sé, güey, no Es que, cabrón El tema de los subtractos de la pared ¿Qué te hace ahí? ¿Qué te digo, güey? No sé, güey Es demasiada información, güey Demasiada información, güey Díselo, Benito Díselo, güey Demasiada información, güey Demasiada información, güey Demasiada información, güey Demasiada información, güey Ay, Benito No, güey, es que Necesito Necesito tu repaso, güey Es demasiado para mí, güey Demasiado para mí, güey Demasiado, güey ¡Gracias!